Estamos nuevamente con un analisis a posibles personajes para Super Smash Bros Ultimate, esta vez es el turno de Shantae, ya que fue la que gano la encuesta, asi que empecemos con su video, Shantae es la principal protagonista de la saga de juegos homonima, es una joven mitad genio que vive en un faro en el pueblo pesquero de Scootletown, quien se ve amenazada constantemente por su archienemiga, la mujer pirata Risky Boots, Shantae es una chica de corta edad, con las orejas alargadas de las cuales cuelgan unos aretes de oro, su cabello es de color morado, el cual esta amarrado con un sujetador de pelo dorado, y de su frente cuelgan 3 grandes mechones, su ropa consta de un sujetador rojo y pantalones del mismo tono, tambien cuenta con muñequeras doradas, una tiara y un collar purpura en su cuello, para Pirate's Curse y los sprites del Risky Revenge, Shantae cuenta con un pequeño chaleco negro, la naturaleza de medio genio de Shantae le da varias habilidades magicas, esta puede usar su pelo y cola de caballo de color purpura como un arma, aunque se supo despues que esta habilidad no es producto de su medio genio, ya que ella es capaz de usar esta habilidad despues de que le quiten sus poderes, Shantae puede usar su habilidad de belly dance para causar diversos tipos de efectos magicos, mas notablemente, el teletransporte y la transformacion, muy bien, ya hemos echado un pequeño vistazo a quien es Shantae, para aquellos suscriptores que no la conozcan, asi que empecemos con su analisis, nombre Shantae, universo Shantae, desarrolladora WaveForward Technologies, distribuidora WaveForward Technologies, juego en Switch, Shantae, Hulk Genie Hero y Shantae and the Pirate's Curse, porcentaje de aparicion, 50% posible, continuamos con los pros y contras que tiene el personaje para aparecer en Smash, 1. tiene un juego en Switch, 2. ha estado en consolas de Nintendo desde su primera aparicion en la Game Boy Color, 3. es muy popular y siempre esta en el top 10 de personajes mas pedidos para Smash, 4. seria una buena representacion para los juegos indies, y una de las mas populares en este aspecto, 5. WaveForward Technologies, al parecer, ha aparecido como empresa que tiene un personaje en la pagina de Smash Bros, y de momento, no ha agregado ningun personaje al roster, por lo que da a entender que se equivocaron y nos adelantaron algo, luego, esto fue eliminado de la pagina de Smash, 6. mucho se ha hablado acerca de las sillas detras de Sakurai en el directo, pues se cree que los colores purpura y amarillo serian referentes a Shantae finalmente, 1. no hay ningun leak que mencione su inclusion, 2. no ha tenido ninguna aparicion en Smash, ni siquiera como cameo o trofeo, 3. no hay ningun personaje jugable indie en Smash Bros hasta el momento, antes de comenzar con los posibles ataques especiales de Shantae, vale aclarar que Shantae tiene muchisimos movimientos, por lo cual tiene un abanico inmenso de posibles ataques especiales, por primera vez en esta serie de videos, haré un repaso doble a posibles ataques especiales, iniciando con un moveset para sus ataques especiales basados en Shantae sin transformaciones, y otro moveset basado en Shantae con sus transformaciones, por lo que abróchense el cinturon que esto sera largo, iniciemos con su variante de no transformacion, y con el ataque especial normal, para esta variante tengo dos ideas, la primera es que Shantae lance una bola de fuego similar a la de Mario, presionas B y la lanzara, pero tambien podria ser que manteniendo el B, esta tire de sus manos un lanzallamas, similar al de Bowser o Charizard por ejemplo, el cual poco a poco ira apagandose, asi que a este ataque lo llamaremos Fireball si es una bola de fuego, o Fire Trower si es su variante de lanzallamas, la segunda idea es que Shantae utilice su pistola que dispara unos balines, presionas B y dispararas solo uno, puedes spamearlo rapidamente para hacer una andanada de balas, a este ataque lo llamaremos Flame Lock Pistol, pasemos a su ataque especial hacia delante, para este ataque Shantae arremetera hacia delante con su espada de pirata, ademas podras mantener el B para cargar el ataque, el cual cubrira mas distancia, sera mas rapido y producira mas daño tambien, seria similar al ataque especial hacia delante de Ike, a este ataque lo llamaremos Similar Charge, continuamos con su ataque especial hacia arriba, para salvarse Shantae utilizara su cañon apuntando hacia abajo y disparara, esto la elevara y al mismo tiempo disparara un proyectil hacia abajo, que producira daño a los oponentes, ademas Shantae podra dejarse caer lentamente con su gorra de pirata, si mantienes presionado arriba, ella caera lentamente como si fuera un paracaidas, a este ataque lo llamaremos Cannon Jump, sigamos con su ataque especial hacia abajo, para este tuve 2 ideas, la primera es que Shantae se vea rodeada por 3 picos cuando presiones abajo B, los cuales produciran daño al enemigo cuando entre en contacto, funcionaran de igual forma a las hojas de Mega Man, ademas podras lanzarlas una por una, hasta que se te terminen las 3, a este ataque lo llamaremos Super Pike Balls, la segunda idea es que Shantae saque a su nube electrica, la lance hacia el enemigo, y al que toque, la nube lo seguira arriba de su cabeza, vaya a donde vaya, y luego de unos segundos, la nube lanzara un rayo de descarga, similar al ataque especial hacia abajo de Pikachu, y luego de hacerlo desaparecerá, a este ataque lo llamaremos Storm Cloud, muy bien, ya hemos terminado de ver los posibles ataques especiales de Shantae, sin sus transformaciones, ahora veremos un posible moveset con sus transformaciones, aclaro que pueden ser ambos moveset mezclados finalmente, pero quería abarcar todos los movimientos posibles de Shantae, bien, iniciemos nuevamente con su ataque especial normal, hay 2 transformaciones posibles para este ataque, la primera es que Shantae adopte la forma de una sirena o Mermaid, y al presionar B, se transformara y arrojara una bola de agua hacia el rival, esta dañara al enemigo y lo hará retroceder, a este ataque lo llamaremos Mermaid Form, la segunda transformacion posible para este ataque, es que Shantae se transforme en su forma de araña, y cuando lo haga, esta arrojara una telaraña hacia adelante, que no producirá daño, sino que atrapara al enemigo por unos 3 o 5 segundos, y esta telaraña le producirá porcentaje de daño al enemigo, y recuperara la misma cantidad a Shantae, vendria a ser una especie de absorcion de vida, recuperando tu porcentaje de daño poco a poco, a este ataque lo llamaremos Spider Form, sigamos con su ataque especial hacia adelante, en esta ocasion Shantae se transformara en un mono, pero este puede utilizar 2 distintos tipos de ataque, por lo que los tomare como 2 ataques distintos, para la primera Shantae se transformara y arremetera hacia adelante dando una embestida, y para la segunda Shantae se trepara a un enemigo y lo golpeara, similar al ataque de Diddy Kong, a estos ataques lo llamaremos Monkey Form A o Monkey Form B, continuamos con su ataque especial hacia arriba, para este ataque Shantae adoptara la forma de una arpia, y se impulsara hacia arriba, como el ataque especial de Pete en smash 4, a este ataque lo llamaremos RP Form, finalizamos con su ataque especial hacia abajo, para este Shantae se transformara en un elefante, el cual saltara, se elevara y dara una estampida con todo hacia el suelo, seria un ataque devastador, similar al ataque de Bowser o King Diddy, a este ataque lo llamaremos Elephant Form, muy bien, finalmente hemos terminado con todos los ataques especiales de Shantae, pero por dios, Shantae cuenta con tantos movimientos, e incluso he dejado fuera varios para no hacer este video eterno, ademas de que he elegido los que mas me gustan, y aun asi, no he podido reducir la lista, bien, ahora llego el momento de su posible smash final, para esta tuve 2 ideas, asi que empecemos, para la primera es que Shantae saque su lampara de genio, y esta absorba a todos los enemigos hacia dentro de la misma, una vez dentro los lanzaria hacia afuera, seria similar a la smash final de Luigi, pero a diferencia de esta, a los enemigos que sobrevivan, se les bloquearan los movimientos especiales, es decir, el boton de B estara completamente bloqueado, y no podremos utilizarlo hasta despues de un tiempo, a esta smash final la llamaremos genie seal, el sello del genio, para la segunda idea simplemente es que Shantae utilice sus transformaciones para aplicar un combo letal, y despedir al enemigo fuera del escenario, un ejemplo de esto podria ser que Shantae se transforme en su forma de araña, atrape a todos los enemigos en una gran tela araña, luego se transformara en su forma de mono, para aplicar multiples hits con sus rasguños, y porcentaje de daño en los oponentes atrapados, y una vez finalizado esto, se transformara en su forma de elefante, para dar el golpe final, con una embestida que los enviaria a volar, esto podria darse en forma de cinematica o no, pero lo mas probable es que si, esta es una buena combinacion de transformaciones, pero ustedes pueden dejar la suya en los comentarios, a esta smash final la llamaremos belly dance, muy bien, finalizando el video te invito a contestar estas preguntas que aparecen en pantalla, 1. que proximo personaje te gustaria que analice? 2. crees que Shantae pueda ser incluida a smash? 3. te gustaria que Shantae sea incluida a smash? 4. que te parecieron mis ideas de movimientos especiales y smash final? eso ha sido todo por ahora, se despide su amigo Javiwario, hasta la proxima! ¡Suscríbete al canal!